hola este es Norbert Kilo Papa 4 Whisky Kilo y hoy les quiero enseñar aquí mi board de para el proyecto del satellite tracking entonces este board es el que aparece en la revista qst de enero del 2014 el sistema wraps de mike spencer y entonces lo pedí este board en la tienda de amsac.org llegó bien rápido sólo un par de días y cuesta 33 dólares el board tiene dos partes esta parte aquí es el board como tal donde vas a poner los componentes electrónicos y en este extremo acá trae dos brazos dos arms que hay que cortarlos aquí de alguna manera y estos son los que se atachan a los motores y a los potenciómetros que vamos a estar utilizando así que yo no sabía cómo cortarlo nunca he hecho algo así anteriormente pero fui a internet a youtube y buscó información de cómo cortar pcb y encontré que hay muchas maneras recordé que tengo aquí un scroll saw y eso es lo que vamos a estar utilizando a ver si podemos cortarle el el board así que vamos a ver yo no soy experto en esto primera vez que lo intento no se olviden de darle like poner sus comentarios abajo cualquier pregunta con gusto ahí sí tratamos ahí de contestarla vamos a ver cómo nos sale esto entonces este es como el board se ve cuando cortamos las hojas de los them use the scroll saw and grinder yeah it came out better than I expected not bad I think we're ready to start putting some parts and let's see how it goes stay tuned 73 is the kp4w cane